Yo quiero hablar de una experiencia que se ha venido gestando en mi universidad con los pueblos del Estado de Morelos, de donde yo soy y de donde vengo. La experiencia de la Asamblea de los Pueblos de Morelos, de la cual forma parte esta universidad. Lo primero que quiero plantear es que la educación popular en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la cual ahora tengo la fortuna y me honro en representar como rector, llegó a muchas universidades de América Latina como una curiosidad académica, como un tema de interés de las ciencias sociales, de las ciencias de la educación, de las ciencias del comportamiento. Y desde ahí empezó a gestarse un lugar, un espacio dentro de una institución que a diferencia de las instituciones de educación superior y de las universidades populares, como la Universidad de la Tierra, como la Universidad Campesina, como las universidades interculturales. Esta es una universidad que está y ha venido desde hace ya 25 años buscando ganarse un lugar en el ranking de las universidades mundiales de acuerdo a los indicadores de Shanghái. Por el reconocimiento y la acreditación de sus programas educativos y su productividad científica. Es una universidad que ocupa el lugar número 10 en términos de capacidad y competitividad académica y dentro de esta universidad, la educación popular llega como un tema más de interés en la década de los ochentas y llega para quedarse. En la década de los ochentas no define el proyecto político académico de la universidad, sino es hasta el año de mil, de dos mil, doce, que la educación popular a través de grandes educadores populares que emigraron particularmente, dos, aquí está la profesora María Elena Ávila Guerrero conmigo, que llegada del CREFAL, un centro de educación para adultos con un fuerte énfasis en la educación popular y la cooperación latinoamericana, y el profesor Miguel Albarrán, que fue director de un centro de cooperación latinoamericana, el CEDEF, también muy vinculado a la educación popular, y a partir de ellos y de sus planteamientos, la educación popular en el año dos mil, doce, define el proyecto político académico de la universidad. Es decir, define el plan institucional de desarrollo de la universidad autónoma del estado de Morelos. y es a partir de ahí donde empiezan a gestarse una serie de tensiones dinámicas en la institución y se empieza a imponer desde una minoría, desde una minoría activa, se empieza a imponer un proyecto académico distinto en donde la universidad tendrá que definirse como una universidad socialmente responsable en el contexto del estado de Morelos, que se encuentra a unos cuantos kilómetros de una de las urbes más grandes del mundo, que es la ciudad de México. Morelos es una de las entidades de México con los mayores índices de pobreza, pero también con los mayores índices de delincuencia, producto de la criminalidad que impera en esta entidad y en todo el país. fuimos recientemente noticia en el ámbito mundial por el asesinato a manos del crimen organizado de una de las alcaldes que 24 horas acababa de tomar posesión del cargo y al día siguiente de hacerlo, la estaban acribillando en su domicilio. El estado de Morelos es, pues, uno de los estados más violentos de este país que está viviendo sus peores momentos y su peor crisis. En este contexto es que nuestra universidad decide, por una minoría, no una mayoría, decide asumirse como una universidad socialmente responsable, como una universidad vinculada a los contextos sociales y a los sectores populares. Quiero, de manera muy sucinta, decir que Morelos desde 1985 empezó a ser una entidad receptora de mucha población que, dado un terremoto que vivimos en ese año, migró de la Ciudad de México hacia el estado de Morelos y particularmente a su capital, que es la ciudad de Cuernavaca. Estos grandes flujos migratorios trajeron consigo muchos megaproyectos que empezaron a atentar contra las formas tradicionales de vida de la población que, mayoritariamente, de ser una población campesina en un 75%, pasó en menos de 10 años a ser una población urbana en un 75%. Todos esos megaproyectos atentaron contra las formas de vida y contra el territorio de ese pequeño espacio geográfico. No sin resistencia por parte de los campesinos que son herederos de los grandes movimientos campesinos del siglo XX que se gestaron y que inspiraron las luchas campesinas del siglo XX en México y en el mundo. Herederos de la Revolución Mexicana, herederos de la Revolución Zapatista, siempre han sido pueblos que han estado luchando contra las mineras, contra las grandes empresas y los grandes proyectos que atentan contra su territorio. Sin embargo, pese a las luchas de resistencia, ya que nuestra universidad se había definido como una universidad socialmente responsable en 2012 y que muchos megaproyectos estaban ya cercando a muchos pueblos del Estado, la universidad no asumía una participación activa de cara a los pueblos y de cara a todas las comunidades que estaban sufriendo y que se estaban viendo totalmente invadidas por estas grandes empresas del desarrollo. Fue hasta prácticamente el año de 2014 que nuestra universidad asume una posición activa, una posición política muy definida, congruente con su plan institucional de desarrollo definido en 2012. El hecho fue el asesinato de uno de sus profesores eméritos y de su esposa. El asesinato del profesor Alejandro Chao Barona, un profesor que había asumido una posición muy relevante del lado de los pueblos, trabajando con los pueblos, trabajando con las comunidades y ese asesinato convulsionó y conmocionó a la población de la comunidad de nuestra universidad. La comunidad universitaria se vio seriamente amenazada, indignada y decidió manifestarse ya en contra de toda la criminalidad que se había desatado a partir de la guerra que el Estado mexicano había iniciado contra el narcotráfico y que para entonces había dejado ya el saldo de más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos. Cifras que al día de hoy se estima que se han prácticamente multiplicado. Es ahí cuando el Consejo Universitario de la Universidad convocó al diálogo, a los diálogos políticos por la seguridad ciudadana, a múltiples actores del entorno, del contexto de este Estado. Y justo en el marco de los diálogos políticos por la seguridad ciudadana, tuvimos la respuesta muy favorable de los pueblos de Morelos. Y ahí se constituyó la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y en donde una universidad pública forma parte ya de esa Asamblea. En este contexto es que la universidad ahora ha venido asumiendo, junto con los pueblos y de cara al proyecto neoliberal y a la guerra contra el narcotráfico, los sufrimientos y los desafíos de todos y cada uno de los pobladores de esas comunidades. Trabajando de lado con ellos, no sólo en resistir los embates de las empresas transnacionales para ampliar carreteras, para instalar termoeléctricas, para invadir las tierras, para repartir las tierras a las empresas mineras, en donde ya más del 50% de las tierras del Estado están repartidas a empresas mineras por políticas públicas infames. Y es ahí donde la universidad, hombro a hombro con los pueblos, ya está sumada en una lucha de resistencia. Pero también las comunidades de Morelos están sumadas en las luchas de la universidad. Fue recientemente, el 3 de julio de 2015, que el Estado de Morelos, a través de su Congreso, del Congreso de los Diputados, intentó quitarle la autonomía universitaria a nuestra institución y los pueblos, junto con la universidad, tomaron el Congreso e impidieron que se le quitara la autonomía a la universidad. Este es un ejemplo de cómo una universidad pública, cómo una universidad pública, se ha venido mimetizando con los pueblos y cómo los pueblos se han venido mimetizando con las luchas de la universidad. Y no es una universidad en donde la educación popular sea todavía el elemento central de su quehacer científico, pero sí está definiendo el proyecto político y académico. Y contra los poderes hegemónicos, epistemológicos, que imperan en nuestra institución, hoy por hoy creo que la educación popular dentro de ellos también está ganándose un lugar, un respeto y están haciendo que ahora, en este año, nuestra institución empiece una de sus grandes empresas, que es una transformación total de su currícula para que todos los estudiantes de la institución, a partir de este año, empiecen a tomar materias y cursos transversales relacionados con la interculturalidad, el diálogo de saberes, la educación popular. Esta es la experiencia que de manera muy breve quiero compartir con ustedes y gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!